Bueno, mi formación como médico la realicé en la Universidad Estatal de Cuenca, en donde obtuve el título de médico cirujano en el año de 1989. Posteriormente tuve la suerte de hacer mi especialidad en dermatología en la Universidad de Chile desde el año 92 al 95, en donde obtuve el título de especialista en dermatología. Luego de eso nuestra formación ha continuado, hemos tenido cursos muchos a nivel internacional y un curso formal que lo realicé en la Universidad de Tel Aviv en el año 1997, en donde pudimos hacer la especialidad de dermatología centrada en la cirugía dermatológica y en la estética. Doctor Ombrosi, ¿qué ofrece como tratamientos Dermaclinic? Dermaclinic es una clínica especializada en todo lo que son enfermedades cutáneas. Tenemos una gama muy grande de tratamientos que van desde tratamientos para el fotoenvejecimiento, tratamientos estéticos, tratamientos clínicos para un sinnúmero de enfermedades cutáneas, en las que están las enfermedades o manchas de la piel, acné, rosácea, melasma. También tenemos una unidad de trasplante capilar, es decir, de trasplante de pelo, y damos tratamiento para lo que es calvicie, tanto en hombres como mujeres, así como tratamiento de anexos, es decir, uñas. Nuestro centro cuenta con tecnología de punta, como es la fotodepilación, la radiosirugía, con alta frecuencia utilizamos fotodepilación, utilizamos cirugía estética, inyección de sustancias de relleno y contamos con toda la tecnología actual para tratar los problemas cutáneos. ¡Muy bien! ¡SUSCRÍBETE! Oh, that was for me, yeah. I want you to see it now. Yeah, right. I want you to see it now. 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 I want you to see it now.